hola hola chicas y chicos como están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chicas les traigo mi unboxing de mi pedido de fuller de la campaña 23 chicas esta sí es una cajita pequeñita y bueno chicas este no les publiqué no les compartí mi pedido de la campaña 22 chicas porque realmente no me llegó mi pedido así como este en cajita ni nada este porque pues me dijo la coordinadora que suele suele suceder de que no me llegara mi caja no me llegó según esto no me llegó y este pues los puntos y todo eso que me pudieron haber llegado pues no no este no se acumularon ni nada porque pues no me llegó pedido me dice ella que según ha sucedido en varias ocasiones con otras con otras puleres pero bueno ella me consiguió parte del pedido que yo había hecho en la campaña 22 pero este no se los quise compartir porque pues no venían las condiciones adecuadas algunos productos que me dieron como ella los consiguió pues con otras puleres con otras este coordinadoras pues unos venían mal uno venía caducado otro venía este regado y la verdad no no quise compartirlo porque como ya les había comentado pues no me gustan las controversias no me gusta hacer de de un problema pues este que lo haga para yo hacerme publicidad o hacerme más viral o algo por el estilo la verdad es que no soy así chicas empecemos y me encargaron este portalón rectangular ángel es en el tono azul la verdad es que yo me parece que yo lo vi que era más clarito no lo sé como quiera les voy a estar dejando pues las imágenes de los productos como venían en el folleto para que ustedes lo vean y bueno es del tamaño de mi mano miren aquí se puede ver es su tapita pues este simula aquí las divisiones de que contiene el pues el toper citó y pues son de de tres divisiones y se puede ver chicas son tres divisiones y pues si se ve resistente chicas es plástico y bueno aquí me llego mi cajita viene bien bien este si viene bien sellada y vamos a empezar y bueno chicas este así se ve mi pedido la verdad es que es pequeño chicas es muy muy pequeño son muy pocos productos y son como ay permíteme y bueno si chicas este perdón es que ando un poquito mala y pues me tuve que sonar la nariz este es muy muy pequeño son muy poquitos productos pero si este creo que si alcance el mínimo y bueno lo primero que sale aquí chicas es esta banda elástica es una pieza y dice que su composición es 100% nylon está hecho en china y de estas chicas ya les había yo mostrado una hace creo que tres pedidos o dos pedidos no me acuerdo bien y pues ésta me la encargó la misma clientita porque ella me comentó a mi hermana que pues si le gustó mucho y le sirvió muy bien y pues quería otra y viene venía más carita que la vez pasada pero pues ella no no le importó porque pues si la necesito bueno más que nada la quería no la quería dijo que era muy funcional y pues ya se la trajimos y bueno mi hermana me encargó este dice que es un suero facial aclarador contiene 25 mililitros este es de la línea clínica luminos y pues viene aquí todo lo que es acerca del producto ingredientes todo eso modo de uso y bueno vamos a abrirlo el botecito es de plástico chicas la verdad creí que era que era en vidrio porque pues es un suero no sé me lo imaginé pero es plástico y pues es blanco trae gotero y pues aquí nos viene el modo de uso dice que está dermatológicamente probado eso habla bien este yo me pedí estos estos contornos para ojos este es doradito y este es verde es el doradito es de la línea bueno los dos son de la misma línea skin solution y el dorado es de caviar y pues dice que es antiarrugas y contiene 15 gramos y el verde dice que es caviar vegetal y que es rejuvenecedora y contiene igualmente 15 gramos la verdad chicas es que ahorita yo estoy probando mucho mucho los este las cremas para contorno de ojo y todo eso y pues pienso hacerles un videito de los de los contornos de ojos que tengo y de los de lo que yo he sentido con ellos y lo que he visto y pues a estos se agregan para yo hacerles ese videito y bueno me llegó me imagino que es la el multiplicador yo creo que sí porque no lo pedí yo y ese es una mascarilla desprendible para piel grasa del baúl de la abuela dice que es de carbono activado y contiene 30 gramos huele rico huele rico como que no se huele se alcanza a un olor a salir un olor no sé si sea esto a pesar de que ando mormada chicas si sale el olor y bueno me llegó esta probita de es un demostrador de fragancia para dama contiene 5 mililitros y es de la nueva santu santu orchid o sea santu norquídea y pues hay huele bien rico chicas huele bien rico a pesar de que estaba cerrado huele rico ahí si está algo alcoholosa alcoholada pero si huele rico chicas la verdad si me gustó el aroma a mí y pues la blanca que me encargó mi amiga este salió muy muy bien y le gustó mucho el aroma y bueno vienen aquí los folletos está muy bonita su su portada chica está muy bonita y vienen aquí unos neutralizador de lores me mandaron dos me mandaron el folleto outlet me mandaron dos hojas de pedir para ingresar pedido chicas y me mandaron playet son dos iguales por dentro vienen las ofertas dice que es una compra limitada a tres unidades unidades de cada consecutivo por fulera y viene acá por él por enfrente viene dice para que te lo lleves todo y celebre es con mamá este es un paquete de 19 productos me llegaron dos iguales chicas aquí se los puedo mostrar mi hoja de de mi factura y no me llegó ganamás chicas no me llegó revista ganamás y así quedó mi cajita vacía tengo un saldo de puntos de 3872 la verdad es que si me molesté chicas porque en mi pedido que les digo que no me mandaron yo tenía un obvio se iba a obtener buen buenos puntos chicas porque me encargaron varias cremas unas cremas y este y cuando no me llegó chicas y la verdad ahí sí me molesta porque pues este tengo muy poquitos puntos y yo meto este pedido para pues tener un poquito más de puntos y pues para que me pase esto pues si me molesta pero pues no todo pasa chicas y bueno chicas ahí hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este vídeo les invito a que me regalen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que le piquen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones es muy importante esto chicas porque si no pues youtube no les notifica cada que yo subo un vídeo nuevo y bueno también chicas les invito a que me dejen un comentario todos los comentarios lo respondo y bueno de aquí será hasta un próximo vídeo bye